Madrid, España, el Real Madrid pretende encontrar hoy ante Leganés, en los octavos de final de la Copa del Rey. Una vía de escape a su mal inicio de año en la Liga Española, que lo tiene inmerso en una nueva crisis, ahora a 10 puntos del líder Barcelona. La segunda unidad del conjunto merengue será la encargada de intentar reconducir nuevamente el rumbo en una temporada repleta de altibajos. El empate en la visita al Villarreal y la derrota del domingo en el Santiago Bernabéu, frente a la Real Sociedad, dejan en el olvido la imagen de autoridad mostrada. Para conquistar el Mundial de Clubes hace solo unas semanas, y devuelve de golpe todos los problemas. No te pierdas. Raúl Jiménez marca ante el Liverpool en la FA Cup con jugadores importantes alejados de su mejor versión, errores de concentración. En los inicios de partido y una preocupante falta de puntería, el Real Madrid poco a poco ha ido desilusionando. A sus seguidores, Santiago Solari, técnico del Real Madrid, dará paso a jugadores poco habituales, aunque las bajas pueden provocar que dos titulares indiscutibles como Casemiro y Karim Benzema tengan que jugar. Junto a ellos estarían Dani Ceballos, Isco Alarcón, Vinicius Jr. y Lucas Vázquez, quien vería acción al estar sancionado en Liga Española debido a su expulsión ante la Real Sociedad. Casi un año después de que eliminó al Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey, el Leganés busca otra gran noche para su historia. Afronta la cita con la idea de repetir la gesta y de progresar en un torneo que el año pasado le dio grandes satisfacciones. Todo ello sin descuidarla. Liga Española, pues se encuentran a solo dos puntos de la zona de descenso. Fútbol Napoli, Chelsea, Europa se pelea por el Chucky Lozano así pues, su principal objetivo es recuperar las buenas sensaciones en un escenario que ya visitaron esta temporada, cuando perdió 4 a 1 en un partido que llegó a empatar. Por lo que respecta a los precedentes, será la cuarta ocasión que Real Madrid y Leganés crucen sus caminos en Copa del Rey. Las dos eliminatorias disputadas a partido único fueron para los merengues, una de ellas tras recurrir a la prórroga, mientras que la que tuvo lugar a doble partido cayó del lado del Leganés.